Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel Hola chicas, buenos días, buenas noches, buenas noches Bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel Esta soy yo, sí, no es que me he vuelto majareta del todo, no, no Es que fui a Primor y vi esta mascarilla que se mete en la nevera y se refrigera Y después te la pones en la cara y se te queda la cara más dura de la que lo tenía yo antes Bueno, se te queda la cara muy fresquita y además si tiene alguna inflamación o algo Pues se te desinflama, no es una mascarilla para salir para la calle Pero quería que la vierais porque de esto va el haul de hoy De unas cositas que cogí en Primor y en alguna tienda más Pasamos a la mesa, nos vemos Pues quería enseñaros unas poquitas de cosas Que fui a la tienda Primor Y compré unas poquillas de cosas que, bueno, que me gustaría enseñaros Fui a una de las tiendas Primor Porque aquí la verdad es que hay muchísimas Entonces voy a enseñar lo que me traje de allí Hola chicas Me traje estas cuatro brochas de silicona Que son pinceles de maquillaje Vienen aquí, me costaron a 2.99 Y las compré porque tienen varias puntas Y digo, bueno, pues más chiquititas, más grandes Y aquí, pues no tengo de las chiquititas Y dije, bueno, por lo que cuesta Si ya una vale casi un euro Y digo, bueno, pues me las llevo Y viene, vamos, que anda que la brocha la van a robar Madre mía Tienen cuatro celos por todos lados No te digo Bueno, pues estas cuatro brochitas son de silicona ¿Veis? Esta que sería la que más usamos nosotras Después trae esta que es biselada ¿Veis? Y más chiquitita Después trae esta que parece, no sé La... es planita Y después la punta redondeada Y esta otra que parece una espatulilla Mira, ¿Veis? Es más gordita que esta Es de distintas formas Mirad, me costó 2.99 Mira, me compré este pasado Que me costó un euro Y es así Tal como se ve Es una pinzita No es pasado pasado Es una pinzita Pero me gustó por eso Porque es muy... Es muy sencillo Es como un botón dorado ¿Veis? Y detrás lleva una pinza Y me gustó Y dije, bueno, pues me la voy a llevar Y me traje esta Después compré Estos bolígrafos de... De Papá Noel ¿Veis? Que me costaron también un euro Y que voy a quitarle la... Unos para regalos Compré dos Uno es para regalar Para una amiguita mía Y el otro es para aquí El otro está también para aquí Yo por lo menos lo he puesto Por aquí Bueno, compré dos Aparecerá por algún lado Compré dos ¿Vale? De estos Brillos labiales Pues me encontré con este Que es este cucurucho Y este otro Que tiene tres folas de helado Y también es un cucurucho Me compré este Porque el que yo tenía Lo he regalado Y me he comprado otro Valen a uno con noventa y nueve Cada uno ¿Vale? Y me compré este para mí Porque el otro ya lo he regalado Y este Que es un perezosa Una perezosa Mira, lleva ahí una Una florecita Mira, qué graciosa ¿Veis? Y la cogí también Pues para regalar ¿Qué más? Mira, compré también Ay, mira, aquí está ¿Veis? Que yo sabía que había comprado dos Aquí está el otro ¿Veis? Compré dos iguales Este también Que le voy a quitar el precio A ver Yo los coloco aquí De momento ya Nada más que tengo que mandar uno Así que Si Bueno El año que viene Yo no lo uso La verdad Me sale Pues Cualquier otro intercambio Cualquier otro regalo Pues Pues lo meteré Pero de momento Lo dejo aquí En mi cuarto Y lo pongo ahí Con los demás ¿Vale? Esto Para tirarlo ¿Qué más compré allí? Mira Compré esto Que es para el baño Para Es un masajeador de ducha Para darte Y aquí está La cordilla ¿Veis? Para darte masaje Bueno pues aquí Moviarle lo que pone Es un rodillo manual Con múltiples propiedades Elimina la celulitis Estimula el flujo sanguíneo ¡Hala! Estimula el flujo sanguíneo Reactiva los músculos cansados Y tonifica la piel Recuperando su vitalidad Y elasticidad Materiales seguros Para el uso corporal 100% ecológico ¿Vale? Los rodillos aportan Un doble efecto de masaje Y yo lo quiero sobre todo Para las piernas ¿Vale? O sea que así Para la ducha O para afuera Pero vamos Como es plástico Se puede meter en la ducha Y este costó 1,99 2 euros Pero Creo que Que bueno Que merece la pena Y lo cogí Compré también Para regalar Mira no me digáis Para maquillarse Y desmaquillarse Y compré Esta Felpita De conejita Con la zanahoria Y me encantó Y dije ¡Ea! Pues para la buchaca Y también para regalar Pues compré Esto Que sabéis que es ¿No? Que es una gafa Que se meten El compredo Y las dos Son para regalar Es una gafa Que se meten En la nevera No en el congelador En la nevera Entonces esto se enfría Y cuando ya por la noche Te hayas limpiado la cara Y tal Te lo pones un ratito Hasta que ya no notes tú El frío Y te lo metes Y te lo pones Y hace que Aparte de que la circulación Se activa También lo que hace Es bajarte el hinchazón El frío ¿Vale? Y lo compré Pues para Para un regalo También para una milla Esto Para ahora Para navidad Dárselo de regalo Esto Y esto ¿Qué más? Compré esto Que me encantó Y dije ¡Uy! Esto Lo tengo que llevármelo Y me lo compré Y me costó A 1,99 Y es una libretita Pero si le quito el A ver Esto es una libretita Que es un búho ¿Vale? ¿Veis? Mira Y es muy mona Y también La cogí Allí Que también es para regalar Esta ¿Vale? Y es muy blandito El El este Compré Mirad Esto Que es un cactus Y es una mascarilla Labial de noche ¿Vale? Esto se echa Para por la noche Es un cactus Mira Te lo echa Y te va a la cama ¿Vale? Y me gustó Y además que te sirve Hasta de adorno Lo pone en la mesita de noche Y te queda buenísima Y entonces pues dije Bueno Pues me lo voy a comprar Es una máscara Es como la mascarilla Que nos echamos en la cara O en el pelo Pero para los labios Y por último Enseñaros Ah no Por último no Enseñaros que también me compré Porque Me compré la otra vez Un gorro de ducha Pero es literalmente Un gorro de ducha Es decir Que si acabas de ir a la peluquería O ayer fuiste a la peluquería Y te peinaste y tal Y ahora no te quieres Mojar la cabeza Es un gorro Para no mojarte la cabeza De plástico Pero lo que yo buscaba En realidad era esto Que es para cuando Ya te has lavado la cabeza Vale Te lo pone Y te hace un nudo Aquí lleva Vale Que se pondría así Y aquí enganchado Vale Y es para salir de la ducha Y me gustó también El este que tenía El estampado Y lo cogí Esto la verdad es que viene muy bien Para la hora de salir del baño A mi me va genial Este es el turbante Y este costó también Porque había otros Pero eran muy caros Porque eran de Disney Este me costó 2,50 El de Disney costaba 7 euros Y no Pues este Es muy chulo Es de chica y tal Y es rosita Pues este me compré Y por último enseñaros Que me compré Esto Que es como dice Rosa Para plancharse la cara Pero Además este se mete en el frigorífico Vale Se mete en el frigorífico Con lo cual Estas bolitas que llevan aquí Se enfrían Se ponen grandes Y cuando ya tienes La piel limpia Por la noche Pues te está dando Masaje Vale Y este me costó 2,99 ¿Ve? Os lo leo Dice modo de uso Poner el rodillo en el congelador No en el frigorífico Este sí Este no se puede poner en el congelador Este sí Porque esto Y se te queda la cara Más dura De la que lo tenía yo antes Y el otro no Y entonces dice Bueno lo leo Poner el rodillo en el congelador 15 minutos antes Con la cara ya limpia Pasa el rodillo Alrededor del contorno facial Durante 1 o 2 minutos después De su uso Lavar el rodillo Y secar Guardar en un lugar seco O en el frigorífico Se recomienda Un uso diario El material es de PVC transparente El rolón Porque Bueno ya lo veis El rolón Y El rodillo PVC transparente Rodillo de acero inoxidable Con mango de plástico Y cuenta de hielo Dentro del rodillo ¿Veis? Y dice que es un rodillo de gel frío Que calma la piel Previene la arruga Reduce los poros El estiramiento Y quemadura Después de la exposición al sol Dándole más vitalidad Al rostro Y se te queda la cara Más dura de la que lo tenía yo antes ¿Veis? Que me parece que es Muy muy chulo Y además fresquito Yo que siempre estoy muerta de calor Y allí que siempre hace mucha calor Ahora lo voy a meter en el congelador Y esta noche Os lo probaré Y ahora os enseñaros Que ya sabéis Que la otra vez Me compré un Un perfume De este De cereza Y me ha encantado Ay que bien huele Y todo lo que dura Mi flor se ha puesto de color naranja Y dura Ay ay Y como huele Me encanta como huele Y entonces cuando yo termine aquí Cuando ya limpie el suelo Y friega y tal Pues lo voy a poner aquí Para Para que perfume este cuarto El otro lo tengo puesto En mi dormitorio Y os puedo asegurar Que da Un gustazo Entra en él Bueno pues todo esto Fue lo que yo Compré En Primor Y fui Al Tiger No No me he vuelto loca No No Todavía no Y Muy caro Todo carísimo Mira Compré Esta bolsa Que aparte de que me sirvió Para traer las cosas que compré Aparte es para Un intercambio de navidad Que tengo Que lo tengo que dar en mano Pues Lo voy a meter en esta En esta bolsita Y Y bueno pues ya Me lo La compro Porque la estaba buscando Un saco más estilo Papá Noel Pero no la he encontrado Voy a poner aquí la bolsa Y os enseño Lo que En Tiger Compré Compré esta cinta De terciopelo Verde Tiene dos centímetros De ancho Y trae cinco metros ¿Veis? Y me encanta este verde Este verde me gusta mucho Compré pegatinas Estas Que me gustaron mucho Son planitas No tienen relieve Que son distintos animalitos Pues con una pasada O vestido de De navidad ¿Veis? Y me gustaron Y Y Y los cogí Estos se pueden Quedar de pie ¿Vale? Se pueden meter por ejemplo En una bola de nieve Y no tienen por qué Pegado a ningún lado Que se quedan así ¿Vale? Estos Que son igual Se pueden quedar de pie Y son de Bueno De Santa Claus Estos Que estos No se quedan de pie Son bolas de nieve Con distintos motivos Que me parecieron monos Y los cogí Y después De goma eva Cogí estos Porque este año He terminado Con todos los muñecos Que tenía de jengibre Y estos De papá noel ¿Vale? Cogí estos dos Y tal Estos costaban a un euro Y estos también A un euro Pero de cincuenta céntimos Nada Cogí esta cajita Que viene con esta Piezas de madera Gorritos Campanas Botas Y regalos Y me traje esta Había varias Y me traje esta Ah, mirad Compré esta figura Que es papá noel Mamá noel Y la niña Y me la compré Costaba Me parece que tres euros Porque tengo Una bola gigante Y quisiera meterla En una bola Para colgarla en el árbol No es que estén Sean una figura Súper guay Ni súper bonita Ni que los rasgos Sean preciosos Pero bueno No están mal A mí no me gustan así A mí me gustarían Un poco más vintage Más envejecidas Así que lo mismo Le doy una patina Con cera Y betún de judea Porque no me gusta Tan así Tan llamativa Pero bueno No es tan fea Pues esta la cogí Había más Pero Solamente me traje una Dije a ver cómo sale Y si sale bien Ya compraré la Me traje esto Ya para San Valentín Que es un rollo De celo De 5 metros Para envolver paquetes ¿Veis? Y lleva corazones Y digo bueno Pues San Valentín Si me sale algún Algún trabajo Mirad Encontré Esto que era lo único Que quedaba De animales De animales con Pues no sé Con Vallicornio O pecicornio Gaticornio Y No pensaba Comprar nada De gaticornio Pero bueno No es para mí Es para regalar Un euro Costaban Y compré uno El único Que quedaba Esto es para Un regalo Compré estos Que son stickers Que bueno Llevan Así ¿Veis? Que yo Bueno Hay un cocodrilo Y una hipopótama Tú la puedes vestir O no Bueno Son para Algunas infantiles En realidad Y enseñaros Que cogí esto Costaba un euro Y yo dije Bueno Pues por un euro Si ya traes Hasta el celito ¿Veis? Que es para poner Para cortar El celo El otro día Armé Bueno Armé Armé Están liando Mira Tenía Os cuento Tenía Dos intercambios De los doce Se han quedado En diez Bueno Pues Hasta las dos De la mañana Estuve Do y pico Envolviendo paquetes Paquetitos Y mi marido Liándome los paquetes Grandes Hasta las dos De la mañana Que se dice pronto Gasté dos rollos De celos Este que Tenía el celo Este me lo regaló Maca Bueno Pues este Se acabó Y hay otro Por aquí En blanco Este Que también Me lo regaló Maca Se acabó Terminé con todos los celos Y entonces Vi este Y dije Mira Por un euro Y digo Y ya Fijaros todo el celo Que trae Dije Por nada Me lo quedo Y el celo Yo no lo sé Pero a mí me parece Que trae esta rama Que es como así Como muy navideño Entonces Me quedan por mandar Dos paquetes Esos dos paquetes Voy a ver si los cierro Con este celo Yo digo que Que es Es así Porque Porque como esto es papel Y se ve encima del papel Y se ve ahí un sombreado Entonces Pues digo Yo creo que Uy He escuchado un ruido Sí 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 Ay A ver ¿Veis? Que trae Este ramillete Y me parece Muy navideño Y digo Mira Yo lo voy a coger Porque el poquito celo Que me queda No queda nada Para que me quede Sin celo del todo Y bueno Ya no tengo que envolver mucho Porque los paquetes Ya están envueltos Pero quería meterle Una cosita más Y Y eso sí que lo voy a liar Cinta adhesiva Y soporte Y Por último También del Tiger Compré Mira Estos lazos Que no eran baratos Valían Tres euros y pico Tengo aquí el ticket Este que valía Tres euros Tres euros Es de lazo Traen Cinco modelos El rojo Este que me gusta mucho El delacito El verde Y este Parece caramelitos De navidad ¿Vale? Y traen Tres metros cada uno O sea que trae Tres por cinco Por quince Bueno Compré esto Porque los otros que tenía También eran de Tiger Y ya lo he quitado Y por último Enseñaros A ver Que cogí Mirad Estas tijeritas Que son súper finas Que cuestan Las tijeras de costura Tres euros Son caras Eran rosita Pero mirad Que punta más fina tiene Por eso la he cogido Es que es Es más fina Que esta Mirad Una y otra Y entonces Dije bueno Pues las voy a coger ¿Veis? De las tres Estas dos Se pueden parecer Que esta Esta es la más gordita Esta Y después esta ¿Veis? Y dije bueno Las voy a coger En realidad La que me hace falta aquí Es una de Para cortar el El celo Porque mirad De pegamento Mira como las tengo Estas son las Las del Ikea Pero las tengo que limpiar Con alcohol Y ahora las limpio Y ahora las limpio Y ahora las limpio Y no termino Y esta igual Mirad ¿Veis? Mirad esto Y por aquí Del pegamento Las tengo que limpiar Entonces Compré esa Y me compré Esto Que está Chupado Hacerlo Y entonces Como tengo pompones De estos Pues voy a ver Si hago esto Esto es de madera Que también lo tengo Y voy a ver Si me hago Si hago de esto Si no para este año Pues para el año Que viene Estaban un euro Y dije bueno ¿Veis? Y la cogí Vamos Yo aquí Tengo un árbol Pero de sobremesa Es muy chiquitito Y ya está Estos han sido Mis compras En Primor Y en el Flying Tiger Si os han gustado Y me queréis dar un like Pues muchísimas gracias Mirad Esto ya está terminada Ya está seca Que la he hecho Esta cajita Que lleva dentro Las cositas Y esto es Precisamente Para meterlo En esa bolsa Que Pero lo quiero Envolver Para un Para un SNAE y MAI Para un intercambio De navidad ¿Vale? Y mirad También compré Porque me quedé Tenía un griego De papel Que yo no sé Si tenía 50 metros De navidad Que era lo De los perritos Salchicha Que lo habréis visto En algunos intercambios Que yo ya Lo empezaba a usar Tenía dos rollos Es decir Tenía Entre los cursos El año pasado Pues me quedaba Un rollo entero Y quizás Pues no sé Del otro A lo mejor Me quedaban 15 metros Pues lo he gastado Entero Y entonces He cogido esto Para envolver Más regalos Y esto Son del Aldi Esto no es Que fui a comprar agua Y el pan Y todo eso ¿Ve? Este tiene 5 metros Este es el de Mary Christmas Y el de este Tiene 5 metros Y bueno Porque hoy quería haber ido A Al Primar Porque en el Primar Venden unos rollos De papel Súper geniales Y trae Muchísima cantidad Pero al final Le cambia los planes Porque me voy a hacer Tengo que ir a la óptica Para graduarme en la vista Y nada más Os dejo Cuidaros Chao Hola chicas Buenas noches Bienvenidos Bienvenida A Su estudio del papel No No me he vuelto loca No Todavía no Esto No es una mascarilla Al uso Pero me la he comprado En Primor Y quería que vierais Como se pone Para que la cara Te quede fresquita Y si tiene alguna inflamación Que Se te desinfle O se te desinflame Ahora pasamos a la mesa Y os enseño Que más compré Hasta ahora Un abrazo Un abrazo Gracias.